Vamos a por los mejores momentos de la Pokémon Twitch Cup 3, día 9, ya se termina esto y ya queda nada, nada para el final. A ver, a nosotros nos han preguntado feedback y tal por el competitivo, y yo por ejemplo le he dicho hoy, sé que las 15 lechugas me ha dicho no sé, pero mira a este nabo. ¿Cómo? ¿A qué se refería con las 15 lechugas? Le damos una foto muy interesante, luego la veo. Eh, Slowbro. Eh, le están comiendo el culo. La cola. La cola le comen. Sí, ¿no? Eso sí, es de Orihuela este Pokémon, está bastante bien. Hostia, lo que tenemos tú, tenemos un montón. El domo, el domo, el domo viene cargado. A ver, un Caterpie. Mo, oh, mo, oh, mo. ¡Woo! No, el P-Bike. ¡Woo! ¡Hostia! ¡Tan bueno es! ¡Hostia! Venía cargado, te lo he dicho. ¡Oh, lolo, lolo, lolo! ¡No le cantes! ¡No le cantes! ¡No! La música, tío, en serio. Os voy a poner esta música. Ya verás. Os voy a poner música así, toda petada de sonido. ¡Marchipita! ¡Yiji, jiji, jiji! Yo dándole mi alma y yo juego. ¡Oh, la casa de los Simpsons, cabrón! ¿Cómo? ¡Hostia, es verdad la casa de los Simpsons! ¿Puedo entrar? ¿Qué es dejar de buggear el juego? A prueba de bugs. ¿Pero queréis dejar de buggearlo? En serio, ¿se podría entrar en la casa o no, tío? Creo que lo reviento, pero como no... Es que se ha subido velocidad, ¿eh? ¡Guau! No sé qué hacer. Es que hay un problema. ¡Que me la juegue, ¿no? ¡Que me la juegue! Ok. Estamos muertos. No le puedo ayudar. No le puedo ayudar. ¿Cómo que bien? ¡Me dice que bien mi entrenador! ¡Acabo de perder un Pokémon! Pero es cuando realmente no está hablando ni la él, ¿no? Estaba haciendo otra cosa, ¿te imaginas? Básicamente sería hasta que un dragón que no... ¿Qué tenía que hacer, entonces? Si te sale repetido. ¡Shiny! 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 ¡Y no sale la mierda, pero Shiny! ¡Eso está mierda! ¡Y no sale un puto esmergel! ¡Ay, ni de mierda! Es lo que hay, lo que toca. Mira, salen muchos shinies, pero todos son mierda. ¡Que pinta con el nabo! ¡Que dibuja con él la cola! Bueno, eso sí, la cola sí. Está ahí dibujando con el nabo. Súbele el nivel a Tula. No sé si está al 50, él. También, es verdad. Ahora voy. ¡Eh! ¡Vamos a un Charizard, tío! ¿Cómo que sale un Charizard salvaje? Este negro hubiera estado joya, ¿eh? ¡Cago en Dios! ¡Claro! ¡No lo pude capturar! ¡Ya te han capturado el Pokémon de la zona! ¡Hostia! ¡Joder, chaval! En el pechito. Venga, otro más en la cara. ¿Cuántos iniciales nos salen cuando estamos haciendo Chinyhound? Le está carreando hoy, dice. Le está carreando el perro que se llama Canecro. Ese a lo mejor lo podemos quitar, ¿no? Rarétero que sea anónimo. ¿Cómo? Pero quítadmelo dando la cara, que no me tenga que enterar por un clip. Sois los dos cada uno más putero que el otro. ¡Dad la cara! ¡Yo fui! Y os dije, fuera Tigre. Venid y decidme, fuera el Canecro. ¡A la cara! ¡Ah, que se han enfadado porque han puesto el nombre! Ojalá nos toquen el torneo. Voy a meter un Rotre Sexo en la puta cara. ¿Pero qué coño pasa? ¡Oh, el Kilava, qué guapo! ¿Qué pasa? ¡Qué susto! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto tan épico? ¿Cómo? ¿Se ha quitado la vida? A ver si sale la Nihilape, Garchomp, que salgan cosas tochas, que las tenemos y así ya... Pero nunca sale en terceras evoluciones, tío. Esta sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hostias, cabrón! ¡No salen terceras evoluciones! ¡Es bueno, eh! No te preocupes, Amanda. Sí que salen, sí que salen. ¿Sale el Chaizar? Papi y Gaby siempre tienen solución a todos los problemas. Tengo una idea que te va a flipar. Espera y verás. No sé si me gusta cómo suena eso. Momento perreo duro. ¡Dale! ¡Ay, qué bueno, tío! Mira, aquí este. Joder, la gente está espabilada. ¿Dónde están ahora? O yo estoy muy cuajado, claro. ¡Gloria Ball! ¡Gloria Ball! ¡Gloria! Me cago en el Hillo jugando los cojones. ¿No va el niño y empiezo a decir que quiere una mamá de antológica? ¿Cómo? HilloJuana ha dicho mamá de antológica y yo se lo he dicho a mi madre pensando que era algo para merendar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! La jugadora Sugu Susana bloquea al cogollito hasta que paséis al gimnasio. Esta es de puta coña. ¿Pero qué dices? Esta es de puta coña. ¿Y por qué? ¿Por qué Sugu Susana viene a joderme? Primero me dice que no se come el culo y ahora esto. ¿Qué le pasa a esta chica conmigo, bro? No, no, de verdad que no es nada personal. Jorge, ¿qué le pasa? No es nada personal, es porque no tienes Pokémon muertos. Yo a mí me informa la administración buena. O sea que... ¡De verdad! Imagínate lo que nos podría decir Nero. Nero nos podría quitar todo el equipo. O sea, le meten un hándicap, entiendo yo. ¿No está súper bien? Depende mucho de habilidades y más, pero está de puta madre. Pues ya está. ¿Qué le hago? Luchar, a ver. Tijera X no lo mata nunca. Me doy. Lo va a matar, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que te quería trolear! ¡No! ¡No me toques los cojones! ¡Que te quería trolear! ¡No me toques los cojones! ¡Y me han troleado a mí! Pero no puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Uno es que si no lo sabe... Yo tampoco. A mí me lo dice y yo lo haría. ¡Claro! A mí me dice esto. Vale, yo le doy. ¿Sabes? Nada, no lo mata nunca. Pues yo le doy. No me espero. ¡Claro! ¡No lo puedo creer! ¡Claro! ¡Que cojones, tío! ¡Hombre, es que... ¡Uf! ¡Uf! Me puede llegar a parar, ¿eh? Toma, vaya a cambio. ¡Pues toma! ¡Hasta la próxima! ¡Hombre, es que no voy a hacer ni detección. ¡Hombre, es que no voy a hacer ni detección! ¡Hombre, es que le hago un volador y lo tomo por culo! ¿Y qué pasará? Pero bueno, ya está. Le hago el volador y lo tomo por culo. Un vellosón, esto... ¡Uh! Bueno, la segunda, ¿no? Ya, porque él se quitaba vida, ¿no? Él se ha quitado vida, él mismo. Nada. Te lo digo de verdad. No te agobies, que faltan muchos combates todavía. Y... Y listo. Ya. De verdad. ¿Están en quién quieres ser millonario? Ah, el corazón. Sí, sí, ya, ya. ¿Están en quién quieres ser millonario? ¡Ah, claro! El concursillo de Dio Juan. El concursillo de Dio Juan, claro. ¿Cómo que ya, hija de puta? Si te estoy dando ánimo. ¿Quieres que vaya a hierro? El consejo, el consejo dos puntos. Veo con un poco más de cuidado. Mírate más la tabla de tipos. ¡Que no sé de qué tipo es una mierda de habilidad que tira rocas! ¡Yo voy a creer que son rocas! ¡¿Cómo voy a saber que es tierra? ¿Y que me va a bajar la velocidad de suficiencia que va para que no pueda pegar primero? Pero gracias. Gracias por el discurso. Ya no puede más. ¿Qué pareja tiene la mayor cantidad de faras en Twitter? ¿Cómo? ¡Cabrón! Aquí estamos, ¿no? No mejor. Se forzó la putísima relevancia, ¿eh? Ahora sí. ¿Sí? Chocas y chocas. Pandarina y Step. Digimaro y Frigo Adri. Puede ser, ¿no? ¿Lo dirá bien? Sí, no. Ahora sí. Todo esto está siendo al instante, ¿eh? O sea, lo van actualizando según toca cada día. Y estos... Me pondría triste que fuese mala. Hombre, si es mala, me cago en Dios. En plan, o sea, entro en la llamada de Barbel y le digo, pero este, ¿qué hacéis? ¡Bien, bien, bien! Este es la historia. Se cierra el círculo, ¿eh? Este es la historia que vosotros empezasteis. 27. ¿Cuántos cuadros ponen? Ah, que puedes responder a todos. ¿Cómo que no? ¿Pero Folagor qué? ¿Subnormal o qué? En plan, me refiero, es lo menos probable. Ah, es verdad, lo vimos ayer. Que ahí con el Rubius de Ticuado, ¿por nueve? Nueve. ¿Vale? No sé qué hace cuántos. Es verdad. Cuatro por nueve, nueve. ¿Qué eres, retrasado? Sí. Impresionante. Es verdad. ¿Han metido a la playa de Barbel? Es verdad. ¡Onyx! Y me va a salir un Shiny. Ay, de verdad, tío. ¡Espera! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Joder! ¿Qué pasó? ¡Joder! Es otra zona. Me cago en mi... Me cago en mi... ¡Puta madre! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Era otra área entonces, ¿no? Porque, claro, entiendo que esto es después del Onix. Y si es el segundo Pokémon de ruta, no pueden capturarlo. Pero entiendo. Si no era Shiny. Es que en cambio de ruta se ha equivocado. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese 1-1? ¡Dobl ataque! Tan raro. ¡Hostia, lanza llama, tío! ¡A de un! ¡Al carré! ¡De una! ¿Qué es eso que iba a pensar? Pero de que este tío me la va a liar, eh. Aquí debería ser 160. ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Hostia, Juan! ¡Qué troleada histórica, cabrón! ¿Qué cojones ha sido eso? ¡Me acabo de rayar, eh! ¿Qué cojones? Vamos a hacer otro. Otro hiperrayo. Tiene que descansar otro turno. Menos tierra psíquico. ¡No me digas! Ese queda uno de vida. A uno. Y lo va a debitar, ¿no? Vamos a hacer un búnker. A ver si tiene que utilizar un hiperrayo. A ver si utiliza otra vez el hiperrayo. Vale, carga parábola. Está uno de vida, tío. ¿Te repita? ¿Le hace un crítico? ¿Le hace un crítico? ¡Chad! ¡He troleado, chat! Me he demasiado en los juegos de Pokémon. Estamos investigando... Estamos investigando cómo hacer que los chistes de Ylogan. Folle, te pareces mucho, ¿no? ¡Cállate, Barbe! ¡Cállate! ¡Anda! ¡Cállate un mes! No pega tanto. ¡Vaya mierda! ¿Y lo de debilidad? ¡Uh! ¡Nah! ¿Qué dices? ¿Cómo ha podido perder eso, tío? Nos han metido el pene en el culo. Hombre, es que quedarte sin eso. Hasta aquí el día 9 ya. El día 9 de la Pokémon Twitch Cup. A punto de finalizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!